Tío, ahí mira, aquí al otro lado. A ver, faltó ahí. Ahí. Hoy estoy grabación. Hola. Hola, hola para todos. Hola, estoy feliz, estoy feliz de cumplir años. Eso, hola para todos. Hola por tus hermosos ocho años, Antonella. Hola, hola a todos. Gracias que vino la tía Milena. Ahí está, llegó. Se fue. Se fue a quién? ¿Están descargando algo ahí? ¿Están subiendo algo, descargando? Hola. Hola. Ahí, quítate, quítate, quítate. Hola, hola. ¿Estás filmando? Sí, toma. ¿Ya filmando, mamá? No, estás filmando. Esperá, ya va a llegar, espera un ratito, mamá. Mira. Mira, mira, su mesa. Ya está la vela esperando ahí. ¿Qué, qué, 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 qué? Cucharillas, Gabriel. ¿Qué hay? Plato de cucharilla. Hola. Apreta tu cámara, tía. Bájate. Ahí llegó. Una foto, Martina. Mira. Mostrale tus regalos, tía. Que salga la torta. Mira. Mira. Ahí. Salga la torta. Mira. Ría. Mami. Facundo, mira. Reí, Facundo. Ya, ya, ya. ¿Teléfono? A ver, otro. Otra. Otra, sí. Ya. Facundo, reí, pues, mira aquí. Ahí llegó Javier. José. José, digo, Guillermito, llegó. Salió José ahí. Por fin llegó Guillermo para festejar, para felicitar a... Para felicitar a la reina en la casa. Ya, ya, ¿puedo? Prende la vela, Guillermo. A ver. Prende la vela. La vela, la prende la vela. La vela. Prende la vela, ¿no? No se agafó, no. Prende la vela. ¿Qué faltó? ¿Vos se agafó? ¿Y con dañan los minutos, bueno? Ya. Bajas que... Para soplar la vela, tu... Tu... Y fósforo, prima. Fósforo, allá del coso. Mi amor, ahí al lado, pónganse los dos. Séntate ahí. Séntate ahí. Séntate, papito, ahí al lado del bebé. Séntate, pues, Guillermito. Antonella. Guile, sentate. Pásame, no te lo voy a dar. Bajar el volumen. Guile, sentate. No me iré a la tarde. No, ya sé. Un ratito, va a ir. Toma. Toma algo hasta aquí. Después ya te va. Apagué. Gracias, mamá. Tan potente el pulmón de Antonella. Ya. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla perdonela, que los cumpla feliz. ¿Qué quieren la paración? Antonella. Un año feliz, te deseamos a ti, que los cumpla felices, te deseamos a ti. Listo. Felicite a la cumplañera. Dale besito a la niña. Ya está, ya no hay vela. Ya está, mira, mira. Que la muerda. Que la muerda. Que la muerda, Matilde. No, no. ¿Vas a arruinar? La moneda. Toma, a ver, yo le voy a felicitar. Ya, ya. Ya terminé el morado. Eso.